Una intensa labor se realizó en los albergues de la región metropolitana, producto de las lluvias de ayer, también a nivel nacional. Vamos a analizar cómo funcionaron los recintos. Nos acompaña el Ministro de Desarrollo Social, Marco Barrasa. Gracias por estar con nosotros, Ministro. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, el primer balance queremos saber respecto de cómo funcionaron los albergues y cuánta gente efectivamente acudió y llegó a pedir ayuda a estos lugares. A ver, lo primero que yo quiero destacar es que nosotros a nivel nacional, con anterioridad al temporal, hicimos una labor preventiva que creemos que rindió frutos. Las seremías del Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional se desplegaron por los lugares donde hay eventuales situaciones de riesgo para personas en situación de calle. El hecho más vistoso o más noticioso en el caso de la región metropolitana fue que nuestra seremía se desplegó por la ribera del río Mapocho el día miércoles previo al temporal y eso nos permitió evacuar, por ejemplo, 13 personas en la comuna de Lovar Nechea que estaban en situación de riesgo por si el caudal del río aumentaba. Y de esas 13 personas logramos ubicar 7 personas en un albergue de calle 18 perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y otras 8 personas fueron, algunas de ellas ubicadas en domicilio y otras no quisieron acceder a hogares. ¿Había buena disposición de parte de la gente que tenía que ser evacuada? No siempre, no siempre, porque la condición de persona en situación de calle implica una realidad bastante compleja desde el punto de vista de por qué están en la calle. No se asocia exclusivamente a razones de orden, ingresos económicos, pérdida de empleo, sino que aquí operan variables de tipo patologías mentales, en otros casos consumo problemático de alcohol, consumo problemático de droga, en algunos casos problemas con la justicia. O sea, entonces el ingreso a un albergue teniendo presente que es espontáneo, no siempre la persona accede. Por lo mismo nuestros dispositivos tienen que, la mayor de las veces, persuadir, seducir para efectos de que ingresen a los albergues. Yo quería preguntarle eso porque efectivamente un albergue, y lo conversábamos también antes de iniciar la conversación, cuando hay personas que se ven damnificadas, tienen una característica, pero cuando hay personas en situación de calle, que por distintos motivos ellos finalmente están ahí por algo específico, usted da alguna de las razones, la labor para poder darles las razones de por qué tienen que estar en un albergue son muy difíciles, específicamente cuando usted se enfrenta a patologías, a consumos problemáticos de ciertas sustancias. Por lo tanto, la labor no es solo ir a recoger hasta, por ejemplo, a 13 personas alrededor del Mapocho, sino más bien una labor más intensa. ¿Cómo se trabaja eso? Nosotros contamos con equipos del Ministerio de Desarrollo Social bastante especializados. El Ministerio de Desarrollo Social cuenta con dos programas, uno que es programa calle, que no tiene que ver con el plan de invierno necesariamente, y que es un programa que presta un acompañamiento psicosocial y sociolaboral a más de 2.000 personas a nivel nacional cada año que ingresan por 24 meses. Es un programa bien intensivo, que implica prestar apoyo desde el punto de vista de vivienda, residencias, hogares, distintas modalidades, prestar apoyo para inclusión laboral, prestar apoyo para soporte, si se quiere, psicoafectivo. Esto es por 24 meses y nos permite, de alguna manera, ir haciendo que estas personas se reincluyan socialmente, porque están excluidas de la sociedad. Yo quiero contar un ejemplo muy significativo. Cuando estuve en Magallanes, donde las personas en situación de calle están expuestas a una inclemencia de tiempo bastante más fuerte. De hecho, yo hice una ruta calle en la noche y había tres grados bajo cero, nieve, hielo, personas que no querían ingresar a los albergues. Pero el contrapunto de esto es que teníamos, por ejemplo, el centro día para personas en situación de calle, donde mediante un programa de la DIVAM con el Ministerio de Desarrollo Social, había un taller de lectura donde las personas en situación de calle, a partir de la lectura, reinterpretaban sus vidas y ya teníamos dos personas que se habían convertido en monitores de lectura. El día de ayer, en el hogar, en el albergue, corrijo, de la calle Portugal, que es una colaboración entre el municipio de Santiago, la Iglesia Católica, el Buen Pastor, y el Ministerio de Desarrollo Social, de donde provienen los recursos. Incluso la persona que cocinaba era una persona en situación de calle que ya no es persona en situación de calle. Entonces hay un proceso de acompañamiento que permite que se reincorporen socialmente. Distinto es el plan de invierno, que tiene que ver con una coyuntura que comienza en el mes de junio, se extiende hasta septiembre, pero que en las zonas donde hay más inclemencia de frío, lluvia, específicamente en la zona más austral de nuestro país, empieza en abril y se extiende hasta noviembre. Ministro, y en el caso de la situación de ayer, ¿cuál fue el saldo de ocupación, digamos, de los cupos? Lo primero que yo quiero destacar es que nosotros tenemos una oferta que no es estática. ¿Qué significa? Que si nosotros vamos identificando que hay mayor demanda, significa que más personas en situación de calle acceden de asistir a los albergues, nosotros ampliamos la cobertura. El ejemplo más nítido de esto es que el albergue Víctor Jara tiene una cobertura de 400 personas diarias. Cuenta con un SAP, un servicio de asistencia pública de urgencia, con un médico, una enfermera, un kinesiólogo, para que asistan a las personas en situación de calle cuando se incorporan. Adicionalmente, el ejecutor, porque nosotros funcionamos con ejecutores, organizaciones de la sociedad civil, que licitamos la administración del albergue, en este caso la Cruz Roja también cuenta con su prestación médica. Que no cubre los horarios en que el SAP no está funcionando, que son desde las 6 hasta las 23 horas. Hemos tenido en este día mayor demanda, por tanto aumentamos la cobertura de 400 a 480. Sin embargo, el día, la noche, no esta noche, la anterior, tuvimos una demanda de 450 personas. La noche que acaba de terminar, que está terminando, porque aún está un poquito de noche, tuvo una cobertura de 454 personas. Además, adicionalmente, producto del incremento de las lluvias, y lo que viene es que el frío, habilitamos un nuevo albergue en el Liceo Cervantes. Que es un... de emergencia. De emergencia. Pero ojo, de emergencia, en la medida en que está desprovisto, por ejemplo, de un SAPU, de ese tipo de cosas. Sin embargo, es un albergue que tiene cobertura inicialmente para 100 personas, y aumentamos los cupos a 106. Anoche tuvimos 100 personas, ayer estuvimos instalando las literas, porque el estándar de habitabilidad es mejor que en otros años. Es decir, usted va ya no, ven en un albergue colchoneta en el suelo. En el suelo, perfecto. Tenemos camas, y eso es muy importante. Ministro, y en este caso, los que acuden a estos recintos en estas situaciones, ¿corresponden solo a personas en situación de calle, o también eventuales damnificados por las lluvias, precisamente? La mayor de las veces son personas en situación de calle. Yo ayer tuve un recorrido por los albergues de la región metropolitana, por los del perímetro central, durante la noche, la Ceremi de Desarrollo Social, María Eugenia Fernández, con el equipo del Ministerio en el plano regional, recorrieron, al igual que lo hicieron en Rancagua, lo hicieron en Valparaíso, y lo que tenemos es una estadística de que, a nivel nacional, tuvimos un 102.3% de utilización de camas. Es decir, tuvimos que aumentar los cupos. En el caso de la región metropolitana, tuvimos un 109.6%. Y en el caso de la región, la quinta región, tuvimos 114.4% de demanda. Ahora, pudimos cumplir con, desde luego, la exigencia, porque tenemos la capacidad de responder para que nadie quede en la calle y en la medida que podamos convencer a las personas a accederla. De hecho, la ruta calle del día de ayer se desplazó por las personas en situación de calle que se ubican, por ejemplo, en el Hospital Salvador, en la afuera o en la posta central, y muchas de esas personas no quisieron, se resistieron a un albergue. Por tanto, ¿qué hace la ruta calle? Les provee de un kit de alimentos, le provee de un kit de vestuario, en este caso, zapatos secos, frazadas, ropa, para que estén acubiertos. Y además, tenemos una ruta médica, que es, en el caso de la región metropolitana, la región de Valparaíso y la región del Vío Vío, que es un médico, un kinesiólogo, un paramédico, que se desplazan por las rutas donde están las personas en situación de calle asistiendo. Nosotros a veces tenemos quejas de la comunidad, porque tenemos habilitado un teléfono que es el 800-104-777. Tuvimos más de 200 llamadas, se incrementaron. De esas 200 llamadas, ayer, aproximadamente a las 5 de la tarde, teníamos 29 llamadas de emergencia, es decir, para retirar personas. Hubo algunos twitters de personas que decían, se demoraron mucho, más de 3 horas. Estamos acortando los tiempos, porque, sobre todo, cuando hay lluvia, el tráfico es más difícil acceder. Y hemos habilitado, además de la ruta calle, que tiene horario específico, para esta contingencia, rutas que funcionan las 24 horas, de modo tal de poder trasladar a las personas con más rapidez. De hecho, en el albergue Víctor Jara, ayer, cuando yo asistí, habían 6 personas en observación médica, por patología social, frío, particularmente respiración, bronco, patologías propias, digamos, de las heladas. Y había una persona con síntomas de tuberculosis. Esa persona fue a las 20, 20, me informaron, 8, 20, derivada a la posta, para observación. Entonces, en ese sentido, la red opera tratando de derivar, observar, asistir. Sin embargo, usted puede hacer la ruta calle en distintas regiones, en los lugares donde mayormente están estas personas en situación de calle, pero también hay otras que están fuera de estas rutas, y por eso es que es tan importante que las personas puedan hacer uso de este teléfono y reportar, porque, bueno, el sistema frontal y la lluvia intensa han desaparecido, pero vienen las bajas temperaturas, viene el frío, y eso sin duda también es un mayor problema. Por eso es que la responsabilidad también es de todos. La responsabilidad es social y es comunitaria, efectivamente. Si las personas, los ciudadanos de a pie como nosotros no llamamos, efectivamente las personas se pueden mantener con riesgo vital si es que están en la vía pública. Por otro lado, nosotros tenemos que mantener los dispositivos desplegados permanentemente, rutas calle, ruta médica y los albergues. Por lo mismo, los albergues de emergencia, particularmente el que abrimos en el Liceo Cervantes, se van a mantener abiertos hasta el domingo, evaluando la condición, porque cuando pasa esta situación de temporal, disminuye drásticamente la demanda espontánea de personas en situación de calle para los albergues. En general tenemos un promedio de 80% a nivel nacional de uso de plazas, de 85% en situaciones cuando hay más frío, lluvia, de 87, 90, cuando hay temporales, superamos los 100%, pero ahí tenemos que disponer de más plazas, que es lo que tenemos que hacer que es nuestra responsabilidad. Ministro, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN Chile para hacer estos primeros balances ante este sistema frontal. Le puedo terminar con una sola cosa. Ayer también, para destacarlo, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Senama, que depende también del Ministerio de Desarrollo Social, se desplegó por todas las viviendas tuteladas y por los ELEAM, los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores, verificando en terreno que estuviesen las condiciones de habitabilidad adecuadas para los adultos mayores. De las viviendas tuteladas, ¿qué detectamos? Que en Colina teníamos gotera en alguna de las viviendas y nos contactamos con Servicio quien administra para subsanar eso. De la reparación. En el caso del ELEAM de Puente Alto, había gotera en una escalera que podía generar riesgo para un adulto mayor y también lo reparamos. Entonces, ayer como Ministerio, y durante estos días estamos desplegados en todos los lugares a objeto de dar la protección que las personas requieren. Y nos queda la responsabilidad social como lo conversábamos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Ministro.